Un gusto estar aquí presentes con todos, vamos a disfrutar un calipeo de veras buenísimo y como se los decíamos, por primera vez manda el recodo acompañando los hombres en cada monta, vámonos a lo que venimos, 10 todos los destructores, 10 montas, 10 agarrones, vamos a ver que nos pasa en Jalisco, vamos a ver la primera, nos sacudimos el polvo, nos sacudimos el polvo, es el miedo, brindale el aplauso porque le está brindando la monta. Ungered con los castellos, preshartamos el polvo, nos sacudimos el polvo, nos sacudimos el polvo, ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Maldición de la Unidora! 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 Viene la siguiente monta Amo del Desierto Necio de Contra Y como le acabo de decir La canción de banda El Recodo Esa monta puede ser La mejor de todas De buenas montas De buena música Así se le dice Un marcarimbeo Cien por ciento Mexicano Mientras americanas Mientras sí se le da Todo el evento El Eno es el Chico Hay esa intención Esa monta es el ámbito ¡Ay, el Cienzo! Porque el cabaco es una piedra De ambientes controlados Y las canzas recompensas Vamos a ver más música Vamos a ver más temas Para todos ustedes La gente que no tenga nada que hacer Enfrente del cajón Hay que bajarse Saludos a los amigos En cuanto a luna nueva Están lleno a la transmisión ¡Échale, amigo! ¡Venta! ¡Ay, el Gaby Vivo! ¡Qué sonido impresionante! ¡Reparo de grande lucido! ¡Es el puños del camino! ¡Ay, el Gaby Vivo! ¡Ay, el Gaby Vivo! ¡Viva la gran удervación! ¡Viva la gran Fazer! ¡Es el puños del gobierno! ¡Viva la gran adrenalina! ¡Viva la gran salida! ¡Te da un puños del camino! ¡Viva la gran salida! ¡Señor Arbano! ¡Viva la gran salida! ¡Viva la gran salida! ¡Viva la gran salida! Jalisco, que se une a la gira para todos ustedes de Rancho Los Destructores. Vamos a ver otra jugada, vamos a disfrutar de otra excelencia. Jalisco, que se une a la gira para todos ustedes de Rancho Los Destructores. Jalisco, que se une a la gira para todos ustedes de Rancho Los Destructores. Vamos, ahora sí estamos listos, ahora sí estamos preparados. Mi gente aquí viene para todos ustedes. Picardía Mexicana, Necio de Coutla, Morelos, nuevamente en acción. Los puentes de camorables, un enemigo en mis corredores Dios Amigo, una banda suelta a los amigos de los camorables ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué canto! ¡No, que es el chitaro! Hoy están los incontíos de Ciclano, estos son los instructores ¡Oh, qué cantamos! ¡Oh, qué cantaremos! ¡Ay, lo perdemos! ¡Sí, señorías, sin garras la playera! ¡Vengan, va a vivir en esa guerra, bandido! ¡Ay, la alcésima poca! ¡Sí, señor! ¡Ay, la alcésima! Calle con las cabezas de la noche, suena de acción de contra, vamos a ver a qué se va a acabar, pero por qué no pasó. Calle con las cabezas de la noche, suena de acción de contra, vamos a ver a qué se va a acabar, pero por qué no pasó. Calle con las cabezas de la noche, suena de acción de contra, vamos a ver a qué se va a acabar, pero por qué no pasó. Calle con las cabezas de la noche, suena de acción de contra, vamos a ver a qué se va a acabar, pero por qué no pasó. Calle con las cabezas de la noche, suena de acción de contra, vamos a ver a qué se va a acabar. Calle con las cabezas de la noche y a pago, ahijado de Melanca, Jalisco, viene a enfrentar a Zacatinas del Rancho, los destructores y vamos a cerrar. ¡Cambio con las cabezas de la noche, suena de acción de contra, vamos a ver a qué se va a acabar, pero por qué no pasó. ¡Cambio con las cabezas de la noche, suena de acción de contra, vamos a ver a qué se va a acabar, pero por qué no pasó. Calle con las cabezas de la noche, suena de acción de contra, vamos a ver a qué se va a acabar.